Toshiba Toshiba presentó su división de automatización social, al tiempo que lanzó para el mercado mexicano un software especializado en reconocimiento facial mediante el registro de rostro, el cual puede ser utilizado en eventos con gran afluencia, registro de hoteles, vigilancia en aeropuertos, actividades de mercadotecnia, en centros comerciales, entre otros, con características de alta precisión, velocidad de detección y resguardo de grandes volúmenes de datos. El día de hoy estamos lanzando una de las soluciones que creemos que pueden ser para gran utilidad para el país, especialmente para el desarrollo de la seguridad de México. De esta manera, el proceso inicia con la detección de la cara a través del escáner. Posteriormente, el software identifica los principales rasgos de este, buscando coincidencias de patrones a la par que se genera una base de datos. La distribución de la solución en el país estará a cargo de VILSA, integrador del Sistema de Prevención de Riesgos y Tecnologías en Seguridad. Luis Vidales, director de VILSA, explicó que en México existe un problema con la verificación de la identidad. Sin embargo, aseveró que mediante soluciones de este tipo se reduce la vulnerabilidad al contar con sistemas de inteligencia que guíen acciones contra la inseguridad, pero en el marco del respeto. Tenemos siempre nosotros alianzas, VILSA y Toshiba nos hemos caracterizado por integrar soluciones con empresas expertas. Estamos abiertos a las empresas expertas con los cánones y las políticas que se han determinado.